La idea del evento del día de hoy era para dejarles saber a todos esos padres que sus hijos no tienen cobertura médica, hay opciones para ellos. Este evento se llevó a cabo aquí en Hatch Middle School en Camden. Están intentando inscribir a muchos niños tan pronto como en el día de hoy. La iniciativa Cover All Kids llega después de, según el condado, miles de niños en el sur de Nueva Jersey perdieron su cobertura de salud en tan solo tres meses. Dicen que por eso hoy la Junta de Comisionados y la coalición de Camden y el alcalde Victor Karstarfen se ha asociado con muchas organizaciones locales para lanzar esta iniciativa, incluyendo organizaciones de inmigración, farmacias y organizaciones religiosas. Este seguro de salud estaría disponible a través de New Jersey Family Care y lo más importante es que sería gratis para aquellos niños y familias que califican dependiendo de los ingresos en su hogar. Además, el estado inmigratorio del niño no importará. Hablamos con una madre hispana que nos cuenta qué tan importante es este programa. El programa que acaban de dar ahora es muy importante no solamente para la gente hispana, sino para todo el mundo, para toda la comunidad de Camden. Hay veces que la gente hispana tiene miedo de decir no tengo papeles, mis hijos no cuentan con una cobertura, pero es demasiado importante que todos los niños tengan una cobertura. En el día de hoy ya aquí habían personas que estaban ayudando a personas a poder inscribirse, pero cualquiera con esa necesidad de obtener esa información, les vamos a tener todo lo que necesitan en nuestra página de Telemundo 62. Desde Camden, Chaira Arias. Regreso contigo, Valeria. Gracias.